He terminado a saltar una gran fuente en el Cesar Palace, en Las Vegas. La multitud lo ovaciona cuando corre hacia la rampa. Pero cuando va a aterrizar, algo sale muy mal. Incapaz de alcanzar suficiente velocidad en el salto, Canibel aterriza casi un metro más adelante, volando por encima del manillar y cayendo sobre el pavimento. La caída lo deja con la pelvis destrozada, el fémur quebrado, la cadera fracturada, las muñecas rotas y los tobillos molidos. Y como si eso no fuera suficiente, estuvo en coma durante 29 días. El plan es saltar 13 autobuses frente a 90.000 espectadores. Luego de estremecer al público hasta la histeria, Canibel está listo para saltar. Debe acelerar su motocicleta a 144 kilómetros por hora. Desafortunadamente, la rampa es muy corta. Una vez más, el despegue parece perfecto, pero le faltan algunos metros para alcanzar la rampa de aterrizaje. Por más de 45 metros, da tumbos en el pavimento con su motocicleta pisando sus talones. Miembros de su equipo, doctores y espectadores corren a ayudarlo. Nadie conoce la gravedad de sus heridas. Cuando suben a Evil Can Evil a la camilla, él les pide a los miembros de su equipo que lo pongan de pie sin saber que nuevamente se rompió la pelvis. El hombre más atrevido de todos encuentra un micrófono y se dirige al público. Evil Can Evil anuncia su retiro y no es sorpresa después de accidentes tan brutales como estos. ¡Suscríbete al canal!